Nos vestimos de fiesta porque se viene la presentación de Sol y Luna. La propuesta que Sol y Luna ofrece todas las semanas brinda un plus de elegancia y sofisticación, ya que sus diseños, todos originales, distinguen a quien los luce, como es el caso de Verónica Abregainz, que desfila dos piezas que pueden llevarse por separado. Pollera de gaza de ruedo irregular de una textura bien armada, en la que aletean mariposas bordadas en hilos de seda, y body con cierre que amalgama micro-tool y encaje guipiur en tonalidad negra. Se suman a esta vista sandalias bohemias de Luciano Marra. Las imágenes reflejan un espléndido cat suit de seda fría que dibuja las líneas de nuestra modelo. Es un diseño de escotes pronunciados que hay que saber lucir y que se enmarca con cintas de strass plateado. Se lucen en los pies sandalias vintage de tacos cuadrados con destellos plata. ¿Qué le parece este conjunto de dos piezas que también puede llevarse por separado? La pollera bien amplia y señorial ostenta un imponente chantun de seda tableado en un interesante bordeaux. El crop top de encaje guipiur ofrece destellos dorados. En la vista final, otro diseño largo. En este caso de corte sirena, totalmente recamado en lentejuelas y lentejuelitas, en el color tendencia de la temporada, el nude. Textura de satén con spandex y transparencias de micro-tool se lucen en esta pasada. En los pies, estiletos rosé de brocato. Detrás de cámara, Lourdes Norona y Eva Luna Davies. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado y maquillaje de nuestra modelo. Hasta la próxima semana.